En relación a las ganizadas que se presentaron concretamente en el municipio de San Gabriel, Chilá, el personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, inmediatamente el día de antier de la mañana, estuvieron en el municipio haciendo recorrido de qué partes habían sido dañadas en cultivos y de qué dimensiones eran los daños. Bueno, estábamos esperando en la dependencia la solicitud o el informe del presidente municipal que ya supe que ya entregó para que se haga el censo como tal y lo que procede en estos casos es el de ayudar a través de una indemnización a los productores agrícolas que hayan perdido sus cultivos. Es lo que se ha hecho en este gobierno, se empezó a hacer desde el gobierno del morado Miguel Barbosa y se sigue haciendo como el robador Sergio Salomón, que es atender a la veredad posible esos daños que hayan fallecido las productoras y productores agrícolas.